bienvenidos al canal hoy vamos a hablar de la casa blanca analiza a pedir extranjeros información de redes sociales y teléfonos esto ya está un poquito más como que no puedes tener tu propia información no puedes tener un poco de privacidad esto si tú eres extranjero todos somos extranjeros en latinoamérica llegando a los eeuu y ya hemos podido ver que no se puede tener privacidad ya que la casa blanca ni las analizará y pedirá información de redes sociales y teléfonos a todo extranjero todo extranjero esto está bastante mal o en este caso la seguridad está muy 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 bueno bastante más que antes anteriormente habíamos que don altrón estaba queriendo quitar lo que sería algún tipo de financiamiento a estas ciudades santuario donde los indocumentados podían llegar tranquilamente y bueno al menos en algunas partes de diferentes ciudades podían tener un trabajo podían tener cuidado y quizá poder tener o obtener la residencia entre los eeuu pero como hemos podido ver según los grandes cambios que estaba realizando el presidente donald trump actualmente la cosa está bastante difícil para los inmigrantes ahora vamos con la noticia que está complicada como podemos ver en la imagen ahora las redes sociales de los teléfonos o cualquier tu bueno yo creo información que tengas en las redes en la nube ya va a ser que tienes que demostrar antes de ingresar a los eeuu medidas de seguridad en el aeropuerto de st louis de una imagen de 2016 y podemos ver aquí todos los equipos que tienen al menos al momento de ingresar bastante bastante mucho y eso sólo lo que vemos ahora nos vamos a la noticia en medio del caos y la con confusión generada por el decreto de donald trump que sabemos que sigue firmando muchos decretos sobre la inmigración y refugiados fuentes dijeron a bueno a cnn que es el periódico que normalmente nos da la noticia y que podemos observar que el director de políticas de la casa blanca steve miller habló con funcionarios del departamento de estado aduanas y patrulla fronteriza departamento de seguridad nacional y otros para decirles que el presidente está profundamente comprometido con el decreto y que el público lo respalda firmemente urgiendo los a no distraerse con lo que describió como voces histéricas en la televisión vale vale qué es lo que está pasando pudimos ver noticias en donde la mitad de los norteamericanos una gran cantidad de ellos están en contra de donald trump y apoyan a los inmigrantes como sabemos estados unidos está hecho o lo crearon inmigrantes aquí veo algo no sé vale vale continuamos además miller hizo notar que funcionarios del gobierno de trump analizan la posibilidad de pedir a los visitantes extranjeros revisar todas las redes sociales y sitios web que visitan eso ya lo habíamos visto anteriormente de una persona que como sabemos habíamos escuchado la noticia que había escapado de eeuu y que había informado sobre que todos nuestros mensajes en facebook en twitter en diferentes canales y redes sociales están siendo analizados es decir que si tú subes alguna información al momento en ese momento estamos subiendo información vídeo ya está siendo monitoreada por los estados unidos ya no tenemos como se diría información protegida para nosotros eso ya se sabía pero la cosa es esta que ahora lo quieren hacer de diferente forma vale si los visitantes extranjeros se niegan a compartir dicha información se les podría prohibir la entrada vale los visitantes que quieran es decir o sea que digan no vale esto es privado son son las páginas que ingreso y debería ser privado para cada persona si tú dices esto ya te niegan la entrada a los estados unidos eso eso no se hace pero bueno vale aquí está fuentes le dijeron que la idea de encontrar en un nivel de difusión preliminar las publicaciones en redes sociales llamándolo a un jihad hechas por los tesoristas de san verandino tashfen malik realizadas bajo el pseudómino y con estrictos protocolos de privacidad son parte de discusiones cómo podría implementarse esta política continúa siendo analizado pero como sabemos es muy muy posible que se quiesca millar alabó al departamento de estado el sábado dijeron fuentes al noticiero pero reconoció que el gobierno necesitaba realizar un mejor trabajo para asegurar que las personas que llegaban a eeuu abracen los valores del país que es la libertad el secretario de prensa de la casa blanca no respondió a una solicitud a la solicitud de comentarios estados unidos es un país donde la libertad es la expresión más grandiosa que hay es un país de libertad pero como podemos ver esto no está pasando vale esto de querer ya que sea público vale aunque se están creando a como se podría ver algunas redes sociales vale aparte de whatsapp hay otras red social que según indican bueno no estamos muy seguros ya que como sabemos whatsapp pertenece a facebook hay otra bueno otro tipo de aplicación apk que se ha creado que es muy parecida a whatsapp que tiene mayor protección o mayor seguridad ya cabe recabar que según sabemos solamente no tiene para mandar audio vale mensajes de audio esta aplicación es muy parecida a whatsapp casi todo igual esto se dice que tiene un poco mayor privacidad que muchas personas ratifican esto vale pero como hemos podido observar ni eso te va a servir ya que sería una red social y si tú quieres ingresar a los eeuu tienes que lo de todas tus redes sociales en las cuales ingresas yo creo que van a monitorear tu dirección de bueno tus direcciones contraseñas los webs que tú ingresas las aplicaciones redes sociales que tú has hecho o no entre muchas otras cosas esto está mayormente yo creo que ya que un tiempo poder ingresar a los eeuu va a ser realmente imposible por otra forma de decirlo estas son las noticias de hoy domingo son aproximadamente las cuatro y media de la tarde vale y vamos a seguir informando todo el momento sobre noticias actuales así que nada amigos conmigo nos vemos hasta el siguiente vídeo muy atentos en el canal así que nos vemos chao chao